Luciano Marco Antonio Otero Ramírez. ¿Qué quería hacer? Gracias. Muchas gracias, diputada. Muy buenas noches a todos los diputados, integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Mi nombre es Marco Antonio Otero Ramírez, licenciado en Derecho por la Universidad de Quintana Roo. Actualmente estudio la maestría en Derecho Procesal Penal. Y por obviedad de tiempo no expondré mis demás capacitaciones, puesto que ustedes tienen ya en su poder el currículum ampliado de cada uno de los integrantes. Yo agradezco en lo personal mucho la oportunidad que se me otorga para exponer ante ustedes las razones que justifican la idoneidad de mi persona para asumir el cargo de titular del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa de nuestro Estado, Quintana Roo. Desde mi muy particular punto de vista, me permito exponerles dichas razones, mismas que deseo no se perciban como un vituperio del halago realizado en boca propia. Estas razones las he dividido en tres puntos principales. La primera, cumplo a cabalidad con todos los requisitos de elegibilidad, ya que la construcción de un perfil profesional es el resultado de una suma de esfuerzos personales, individuales y familiares, que me permiten en esta ocasión acreditar todos y cada uno de los requisitos que exige tanto la Constitución como el Código de Justicia Administrativa para ser candidato a titular del órgano interno de control. Por lo que, acreditados dichos requisitos, me encuentro ante ustedes en esta etapa del procedimiento de selección. El número dos es que cuento con la experiencia suficiente y necesaria. He desarrollado el servicio público como profesionista del derecho y esto se ha convertido en una pasión en la que he tenido las simulables oportunidades de recopilar un cúmulo de experiencias que he logrado convertir en conocimientos. Mismos que en todos los encargos donde he podido desempeñarme, he puesto en marcha para procurar siempre mejorar todos los procesos y las funciones asignadas. Y el número tres es la convicción. Tengo la firme convicción de que al aportar toda mi capacidad y mis conocimientos al servicio del Estado, que por lo que respecta al presente procedimiento, desde la trinchera del órgano interno de control, de un órgano autónomo tan importante como para el sistema estatal anticorrupción, como lo es el Tribunal de Justicia Administrativa, cierto estoy de que garantizaré los mejores resultados que le encomienda Merite. es cuanto. ¿Algún compañero o compañera desea hacer uso de la voz? Muchísimas gracias, licenciado Marco Antonio Otero, muchísima suerte.